Bueno, se recuerdan que en la clase pasada les enseñé a armar su estructura con materiales reciclados. Se recuerdan que están haciendo un autorretrato y les debería de quedar algo parecido a esto. Hoy vamos a trabajar con crayones pastel para pintarlo así. Si ustedes no tienen crayón pastel, pueden usar acuarelas, crayones de cera, crayones de madera, lo que tengan a mano, incluso pintura. Entonces hoy les voy a mostrar cómo sombrear o hacer el claro oscuro para pintar la piel de su autorretrato. Veamos. Miren, entonces aquí yo la hice en chiquito la cara. Se recuerdan que yo ya les he explicado que siempre cuando trabajamos con crayones pastel es empezar siempre por el color más claro y se va oscureciendo, ¿verdad? Utilizando tonos más oscuros. Entonces yo para este muñeco utilicé este crayón, ¿ya? Es un color muy clarito como el tono de la piel, ¿ya? Y luego para darle un poco de sombra y de contraste utilicé un rosado un poquitito más oscuro. Es este que está acá. Entonces este lo podemos trabajar acá en la parte de los pómulos. Si ustedes quieren pueden difuminar con su dedo para que se vea más bonito el trabajo y queda algo así. Para la parte de la boca utilicé este rosado, pero luego le puse encima un anaranjado para darle un tono diferente y también lo difumine para que no quede demasiado brillante. Si ustedes sienten que aún está muy brillante, le echan encima otro poquito del rosado y va a quedarles un claro oscuro similar a este. Así tienen que pintar toda la cara y los ojos para que al final les quede un trabajo como este. Eso es todo. Espero que les salga bien. Un abrazo.